Bienvenidos a la Casa de la Ciencia y a la exposición de Emilio H. Es como si todos los años que yo duré produciendo, dibujando, realzando las líneas, marcando, pintando, hoy cobraron un sentido muy especial porque muchas veces en mi caso no veía nada como seguro a mi producción, estaba flotando todo y este evento consolida y me hace sentir realmente realizado en mi carrera, en lo que me gusta, en mis estudios y más que nada estar rodeado con tanto afecto de parte de ustedes. Realmente el subtítulo que es lo más importante de esta exposición que se llama El Afecto Infecta, es pues todas esas manifestaciones de cariño, esas manifestaciones positivas y negativas de las personas que nos brindan a la hora de interactuar. No podemos vivir aislados ni podemos vivir sin interactuar con el otro. Entonces todos estos dibujos están llenos de afecto, están llenos de ustedes, están llenos de querer salir adelante, de querer seguir progresando en los buenos momentos y en los malos momentos. Mucha de la obra presentada aquí está encriptada, tiene un gran valor sentimental, afectivo para mí porque fue desarrollada en procesos muy importantes y muy difíciles, muy placenteros también en mi vida. Es muy optimista la obra que se ve aquí y habla de la individualidad, de nuestra analogía entre lo que somos y lo que dejamos en la vida de las demás personas. Yo estoy feliz, feliz de estar viendo cómo va creciendo, cómo va alcanzando sus metas, cómo va haciendo más, cómo se va convirtiendo en ese que tiene que llegar a ser y lo está haciendo bastante bien. Siendo exactamente a las ocho de la noche, damos por inaugurada la obra de video, de ventas y web digitales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!